Felicitaciones por la victoria, Sandra. Cuarto triunfo consecutivo de Alianza. Sí, bueno, se nos complicó un poco ya que se nos complicó por los errores de nosotras mismas. Era para marcar más la diferencia, pero por los errores que aún siguen habiendo en la cancha es que se nos complica a veces los partidos. ¿Qué pasa en ese momento cuando están a punto de cerrar el partido y como contra Regatas y contra Géminis se les complica el último set? Bueno, creo que entramos en un poco de nervios, tensión, ya que a veces no sabemos qué hacer, nos esperamos, pero tratamos de en cada entrenamiento sacar eso. En los entrenamientos también practicamos mucho eso, Carlos, nos vamos a hacer jugadas, saques, en todo lo que fallamos. Carlos, ¿qué les dice para animarlas y poder cerrar el set? Nada, nos da ánimo, nos da confianza más que todo para poder hacer las cosas bien en el campo, ya que a veces por la desconfianza y inseguridad no podemos. ¿Cómo te sientes en el equipo ya que has mejorado mucho en el armado? Bueno, me siento muy bien, también quiero mejorar mucho más porque todavía me falta mucho para mejorar y eso me lo está enseñando Carlos. Partido difícil que se viene contra el Sporting Cristal la próxima semana. Sí, para eso nos vamos a preparar muchísimo más y ya no confiarnos como ahora. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Sandra.